Estamos con Pablo Stefanoni, que es jefe de redacción de la revista Nueva Sociedad, es historiador, es autor de algunos libros sobre el proceso político abierto en Bolivia a partir del ascenso del MAS, entre otros trabajos. Es un hombre que transita la frontera entre el periodismo y la academia, y es autor de un libro reciente que se llama La rebeldía se volvió de derecha, editado por Siglo XXI, en el que él advierte que el antiprogresismo y la anticorrección política generan en varios países del mundo un nuevo sentido común y que la izquierda debiera tomar nota de eso. Vamos ahora a preguntarle a Pablo por qué. Pablo, muy buen día. Hola, ¿qué tal? Pablo, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Gracias a vos, por el tiempo. Para arrancar me gustaría saber, ahí en el prólogo vos aclarás que el libro no es un libro que intenta denunciar a las derechas, sino más bien entender un fenómeno cultural y de época al que vos llamás derechas alternativas. Y me gustaría saber quién expresa en la Argentina, o quiénes expresan en la Argentina estas derechas alternativas. El término derechas alternativas está muy vinculado a la derecha norteamericana y entonces hay como dos formas de usarlo. Uno podría ser usarlo estrictamente para un movimiento de extrema derecha en Estados Unidos y con algunas repercusiones en Europa, que es lo que en algún momento de la campaña del 2016 advirtiera Hillary Clinton cuando dijo en un discurso el conservadurismo, el republicanismo, el Partido Republicano ya no es lo que era, ahora hay una derecha alternativa que hace que sea otro tipo, tenga otra naturaleza, ya no es el Partido Republicano tal como lo conocemos. Eso puso el término en boca de todos, hasta ese momento era más marginal todo eso. El tema es que Trump hizo que muchas cosas que eran marginales, grupos que iban desde neonazis hasta Steve Bannon, una serie de neoreaccionarios diversos, que estaban en los márgenes, en las redes, en blogs, en revistas periféricas, ocuparan el centro, llegaran a tener Bannon un despacho en la Casa Blanca, llegaran a los medios mainstream, esas ideas. Entonces me parece que ahí hay un punto de inflexión que es cuando gana Trump en 2016 que habilita que todo ese tipo de discursividad ocupe un lugar que no tenía antes, y que es dudoso que se cierre por la victoria de Trump ese proceso. En Argentina yo creo que no se puede hablar de derechas alternativas en ese sentido estricto, pero sí hay un esfuerzo por parte de algunos sectores que se autodenominan libertarios sobre todo, que es un capítulo del libro también, la pregunta de por qué los libertarios se volvieron de extrema derecha. En Argentina hay un fenómeno relativamente reciente que es la emergencia de los libertarios de derecha, que tienen como pro ahí intelectual a Javier Milei, que ahora asalta la política, y que por ahora es una especie de subcultura juvenil casi, digamos, ¿no? Hay muchos jóvenes que siguen eso, siguen algunos autores como Rothbard, que está en lo que en Estados Unidos llaman el paleolibertarismo, y lo que es interesante es que ahora hay un esfuerzo por juntar gente que viene de distintos lados, en una especie de fuerza a la derecha del pro, ¿no? Eso está claro, por ahora lo expresan Milei, Espert, Gómez Centurión por su lado, Republicanos, que es otro movimiento, lo que es interesante es cómo se junta gente que en teoría no piensa tan igual, ¿no? Hace dos años hubo un evento en el Auditorio Belgrano, donde estaba Milei, Agustín Laje, participó Gómez Centurión en el público, Cecilia Pando, o sea, lo que a mí me interesaba del libro es por qué se junta gente que a priori no piensa igual, aunque todos podrían ser incluidos como derechas, ¿no? Los libertarios no son igual que los reaccionarios, los autoritarios no son igual que los que postulan una especie de anarcocapitalismo, y sin embargo hay como una especie de esfera donde conviven, y conviven por el antiprogresismo, ¿no? Lo que los une es el antiprogresismo, y hay como una fantasía hoy de crear una especie de Vox argentino en espejo del partido de extrema derecha en España, que surgió con fuerza en el 2018, ¿no? Y algunos miran ahí a España para ver qué hacer, cómo construir una fuerza a la derecha del PRO. ¿Por qué están en auge en el mundo? Cuando hay fenómenos globales, esos fenómenos responden a un clima más amplio y a cuestiones locales, ¿no? Nacionales. Así también pasó con momentos de giro a la izquierda en la región. Si uno miraba a América Latina en los 2000, ya por qué gana a la izquierda en varios países, había como un clima, pero después había explicaciones locales, ¿no? Decir, bueno, acá pasó esto y esto. Me parece que es lo mismo. Lo que sí creo es que hay, por un lado, que es un poco el hilo del libro, creo que el progresismo en algún sentido se volvió como una especie de expresión del statu quo, ¿no? Se vio mucho en las reacciones frente a Trump. Un Trump que venía a romper todo, y eso también es una cosa interesante. Los conservadores que no vienen a conservar, sino a patear el tablero, ¿no? Donald Trump no es para nada un conservador en un sentido clásico. O sea, no venía a conservar nada. Más bien venía a poner patas para arriba todo lo que eran instituciones formales e informales de la política norteamericana. Y sobre todo las informales, que funcionaban así, no estaba escrito, y Trump las puso patas para arriba y, bueno, salió como... Cómo salió del poder fue una síntesis de cómo gobernó también. El progresismo frente a eso reacciona a veces de manera muy conservadora, ¿no? Decir, bueno, hay que defender el multilateralismo, las instituciones tipo la OMC, la Organización Mundial de la Salud, en una manera que no da cuenta de que efectivamente hay una parte de la población mundial que está básicamente enojada, digamos, ¿no? En un contexto donde los partidos de centro izquierda y centro derecha, como ya hace mucho que se advirtiera, se van como volviendo menos diferenciables, ¿no? Si uno mira Europa, entre la socialdemocracia y los conservadores moderados, de centro derecha, tendieron como a borrarse diferencias. De hecho, el caso alemán es interesante porque hay una mega coalición entre Angela Merkel, de la CDU, de la democracia cristiana, que es el Partido Conservador, y el Partido Socialdemócrata, ¿no? Y ahí es donde emerge Alternativa para Alemania como una cosa antisistema, ¿no? Después hay que discutir bien a qué le llaman antisistema a los antisistemas, ¿no? Muchas veces, porque no siempre... Eso también es una construcción de sentido. Pero si uno mira, muchos países surgen así, como decir, bueno, hay una especie de consenso progresista y hablan del globalismo, hablan de la ideología género, depende de los países, ¿no? El caso de Vox es un partido muy conservador, respecto a otro, ¿no? Y centrado en la batalla antifeminista, lo cual no siempre es así, digamos. El Frente Nacional Francés no está en esa batalla. Algunos tomaron el tema de la migración, otros tomaron el tema de la ideología género, depende de los países. Algunos tienen un componente religioso más fuerte y otros menos fuerte. En el caso de Bolsonaro, en América Latina, hay ahí una especie de expresión también de un evangelismo de derecha que en la región es más importante que antes y eso tiene que ver con que el evangelismo también creció como religión, ¿no? Frente a la crisis del catolicismo. No todos los evangélicos son de derecha, pero sí hay una parte del evangelismo que se politizó en una clave muy conservadora y de derecha. Entonces hay que ir viendo un poco lo que expresa cada extrema derecha, pero me parece que sí hay algo un poco más amplio que es que el progresismo es visualizado por partes de la población como parte ya del estatus quo y no como en el pasado donde la izquierda siempre estaba, bueno, expresando más a los de abajo, ¿no? Y hoy la izquierda también se culturalizó mucho y muchas veces esos sectores de abajo dejaron de ser representados por la izquierda, que se volvió más una expresión de sectores medios más liberales en términos culturales y eso quedó un poco vacante y ahí es donde entran estas fuerzas populistas de derecha, ¿no? En algún tramo del libro, en la introducción, las emparentás de algún modo a fenómenos ocurridos a principios del siglo XX. La pregunta concreta es qué similitudes y qué diferencias tienen con lo que fue el fascismo, el nazismo. Incluso toda una discusión sobre cómo nombrar esto, ¿no? Si son neofascistas, postfascistas, simplemente de derechas radicales. Steven Forti, un politólogo italiano que vive en España, la llama Extremas Derechas 2.0 para captar toda la dimensión virtual y de internet y demás en este fenómeno. Yo creo que en estos casos, como suele pasar, tratar de ponerle un nombre siempre termina siendo problemático porque son expresiones, como decía, muy... son distintas. No son lo mismo los... Hay partidos en Europa de extrema derecha que provienen más de los partidos neofascistas del pasado, otros no, son populistas de derecha. En el caso alemán, AFD, la alternativa para Alemania, surge como un partido antieuro. Pero hay sectores adentro que son medio neonazis. Entonces, lo que vemos es que claramente no son partidos de masas al viejo estilo, organizados como los partidos de la extrema derecha. Y sobre todo, hay un tema de cómo se construyen, la incorrección política, la forma en que se presentan. Son muy del siglo XXI a la vez, ¿no? Y es difícil pensar que incluso si ganaran podrían generar efectos políticos parecidos. Ahora, eso no significa que no haya núcleos ahí que tengan añoranzas de los viejos procesos. En Vox, claramente, con el franquismo, parte de AFD en Alemania con el nazismo, y en otros lugares lo mismo, ¿no? En Suecia también, pero viene la extrema derecha de fuerzas emparentadas con el colaboracionismo con los nazis. Pero me parece que tienen otras formas. Digo, si solo metemos el factor internet y demás, eso no quiere decir que no pueda haber un tipo nuevo de fascismo. Pero, bueno, sería otro, ¿no? No creo que se pueda repetir esos fenómenos ni los partidos tienen que ver con los mismos procesos sociales. De hecho, es interesante porque convive también en esto antisemitismo clásico, si uno mira las extremas derechas, con otra parte de la extrema derecha que simpatiza mucho con Benjamín Netanyahu y la derecha israelí. Porque la diferencia hoy es que para las extremas derechas en Europa el enemigo, uno de los grandes enemigos o quizás el enemigo principal es el Islam. Y toda la retórica política está centrada en la islamización de Europa. Y si el enemigo central es la islamización de Europa, el vínculo con Israel y con un gobierno además que está muy alineado con la derecha como el de Netanyahu, que es bastante natural que ocurra y efectivamente ocurrió así, ¿no? Y vemos vínculos ahí. Entonces, esas son diferencias grandes y también eso hace cambiar y un capítulo del libro sobre homosexualidad y extrema derecha y la razón por la cual mucho el Frente Nacional francés y otras fuerzas tienen el voto de personas LGBT es porque justamente ven con temor esa fantasma de la islamización, ¿no? De la penetración del Islam, la idea de que eso va a provocar pérdidas en libertades y la extrema derecha en Holanda, en Francia, en Dinamarca utiliza mucho ese tipo de discursos. Dicen, bueno, ustedes siguen con los progresistas, en unos años van a estar dominados. Todo esto va a estar islamizado. Hace dos días Vox sacó unos afiches sobre Cataluña diciendo que si los independentistas crecen se va a islamizar Cataluña, ¿no? Entonces, bueno, la idea era captar no tanto hacer analogías con el pasado sino tratar de captar las novedades porque a veces el progresismo se tiende como a homogeneizar todo y ver como si todo esto no implicara ninguna novedad y solo fueron una repetición del pasado, ¿no? En términos personales ¿qué perspectivas vos le ves a estas derechas en Argentina por constituirse en una herramienta político-electoral competitiva, ¿no? Y en todo caso ¿qué relación puede establecer con otros espacios de centro-centro-derecha? En España hay que decir que siempre se decía que era una excepción en Europa porque no había extrema-derecha porque en realidad todas las derechas estaban en el Partido Popular que iba del centro-derecha hacia una derecha más post-franquista. Sin embargo un día en el 2018 en Andalucía hace una buena elección Vox y se instala en la política nacional y después mete 50 diputados, ¿no? Y queda ahí. Entonces la pregunta es un poco especulativa ¿podría pasar algo así en Argentina? Bueno, creo que hay en principio hay gente que desearía que pase, ¿no? Que considera que el PRO es una especie de socialdemocracia culposa y demás. Y me parece que hay tres elementos que dificultan un poco. Primero la polarización claramente y el hecho de que el PRO tiene un ala que está girando a la derecha también. Entonces con Patricia Bullrich hace tiempo que están tratando de pescar libertarios y afines de manera bastante clara, ¿no? Entonces esa ala de Patricia Bullrich sumada a la polarización y a la idea de que un partido a la derecha del PRO va a terminar haciendo que gane el peronismo de nuevo me parece que es una dificultad clara. Si el PRO fuera más la retista por decir me parece que hay más espacio para una fuerza derecha que me parece que tiene un público no digo un público para ganar una elección estoy hablando de un público para construir un partido que opere en la política y genere agenda. En segundo lugar la dificultad es que son muy faccionales estos grupos también. Si mirás Republicanos Millet y Esper están en unas peleas casi sectarias por momentos, ¿no? Apenas se lanzó Millet y Giacomini su socio coautor de todos sus libros ex amigo ahora terminaron en insultos públicos y demás acusándose mutuamente de traicionar el espíritu libertario y todo ese tipo de cosas. Y en tercer lugar muchos egos hay involucrados en esto hay como muchas estrellas o candidatos a estrellas que me parece que dificulta incluso articularse entre ellos digo todo ese espacio que convive en algunos eventos después cuando llega el momento electoral Gómez Murphy lo persido por otro Millet y Esper y demás eso va a dificultarles también ¿no? Es un poco el problema que tenía la izquierda trosquista hace unos años ¿no? Cuando había tres, cuatro partidos que iban y después les iba mal desde que se unificaron por lo menos el FIT ocupa un lugar y por primera vez obtuvo diputados me parece que esos tres elementos hacen que sea difícil y me parece que la figura de Patricia Bullrich en esto es interesante porque es la que más permite al PRO ir, tratar de frenar ese crecimiento ahora eso no significa que no lo logren crecer un poco y tratar de meter a un diputado en algún lugar y me parece que a veces el tema de estos grupos no es solo ganar votos sino también generar agenda ¿no? Que en los debates presidenciales y en los debates para las elecciones parlamentarias haya figuras que estén diciendo literalmente como mi ley la justicia social es una mierda el keynesianismo es la peor cosa hay que abolir el banco central puede sonar utópico pero pone la vara tan lejos que va cambiando un poco los horizontes de lo que se puede decir en el debate público ¿no? Hace un tiempo nadie decía eso con seriedad en un programa de televisión hoy sí entonces bueno se va cambiando y esas cosas se empiezan a escuchar como más normales y es lo que pasó en Estados Unidos en estos tiempos ¿no? que cosas que antes no se podían decir se dicen incluso en espacios mediáticos mainstream En esa disputa de la agenda ¿no? con entre estos sectores y y y y y el feminismo y los movimientos ambientales los movimientos populares en la Argentina digamos ¿cómo cómo se expresa esa correlación de fuerzas? Algo que me parece que es importante para entender los fenómenos de las extremas derechas hoy que es la crisis de imágenes del futuro normalmente la izquierda y el liberalismo democrático tenían una idea positiva del futuro a veces utópica sobre un futuro que iba a ser mejor que el pasado podía ser porque el socialismo iba a abolir las desigualdades y construir otro tipo de ser humano y de relaciones entre las personas o porque el mercado iba a lograr una especie de utopía también de progreso etcétera hoy todo eso está en crisis entonces me parece que es imposible pensar todo esto sin pensar la crisis de las imágenes de futuro no es casual que en todo este tiempo las series distópicas antes de la pandemia ya ahora es obvio pero antes de la pandemia ya venía habiendo una visión entre cambio climático crisis migratoria que los robots nos van a sacar los trabajos todas las imágenes que tenemos sobre el futuro y el progreso terminan siendo negativas hoy entonces me parece que ese es un poco el escenario para pensar qué es ser rebelde y contra qué también se lucha y cómo se las imágenes también de rebeldía se construyen y la derecha logra construir las suyas dice bueno hay un globalismo progresista que domina el mundo y construye una idea de rebeldía frente a eso y mientras que puede ser efectiva en construir digo Donald Trump construyó la idea que él luchaba contra la élite era un tipo millonario bueno pero en el último debate le dijo a Joe Biden vos me decís a mí pero vos tenés más aportes de Wall Street que yo le dijo Trump a Biden entonces bueno todo eso la idea es pensar también un poco cómo se construyen las imágenes sobre el sistema y sobre la rebeldía sumado a millones de teorías conspirativas que es otra faceta de esto que no hablamos sobre las teorías conspirativas también son muy funcionales y casi es imposible hoy pensar la política sin pensar cuán creíbles son teorías conspirativas que a priori parecen totalmente inverosímiles de esto de cómo construir realidades alternativas quizás para cerrar es interesante pensar cómo en el mundo actual hay una especie de anticomunismo tipo guerra fría mientras que no hay comunismo casi o sea no hay y sin embargo ahí vemos cómo funciona esta cosa de crear sentidos cómo puede haber una especie de anticomunismo zombie porque por otro lado no hay un comunismo real que esté disputando en los países más allá de que quede en algún país que se autodenomina socialista no es una fuerza real en el mundo como lo era en los años 50 y sin embargo hay un anticomunismo que cree que sí que el marxismo mutó en marxismo cultural y que es igual que antes entonces me parece que esa idea de qué es la realidad y las realidades alternativas se volvieron muy centrales en el debate político quizás como nunca antes en la historia política del mundo ¿no? El rol preponderante que tienen las redes sociales en esto ¿no? 4chan fue muy importante en la campaña de Donald Trump incluso el meme de la rana Pepe y demás fue muy que no tenía que ver con la derecha fue capturado por la extrema derecha hay un artículo a Juan Ruoco que muestra bien cómo operó eso y es muy importante incluso acá en Argentina si uno mira los libertarios los libertarios acá leen a gente como Rodbar y otros que son figuras que 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 solo se explica todo ese fenómeno muy norteamericano es todo ese fenómeno es como una especie de recepción ya en mano de un fenómeno político norteamericano que tiene que ver con una historia muy especial de Estados Unidos en relación al tema del Estado del libertarismo y demás y toda esa subcultura juvenil existe en las redes en internet en distintas formas de vínculos a través de distintas redes sociales y plataformas lo mismo que la radicalización de algunos yendo a otra cosa de estos terroristas también de extrema derecha que hicieron atentados en los últimos años y que muchos de ellos se autorradicalizaron y construyeron se construyeron ideológicamente a través de internet bueno lo del capitolio último y todo esto de QAnon y todo esto de pensar que hay una élite pedófila que domina el mundo y demás eso es producto también de esta de los efectos de las redes sociales entonces sí no tampoco digo que no obviamente existió derecha y extrema derecha sin redes sociales tampoco me parece que hay que caer en el extremo opuesto de pensar que ahora todo es totalmente nuevo porque las redes sociales cambiaron todo hubo nazismo y fascismo sin redes sociales no hace falta pero hoy me parece que las redes sociales explican la forma la dinámica en la que estos procesos se dan